Si veo en tus ojos la luz de mi sol Y tienen tus labios de vida el sabor Y de allí la dicha que no había sentido jamás Por eso mi vida, por eso te quiero, por eso no más Son todos mis sueños y en día tu voz Un cielo de estrellas será de novedos Y así de la mano felices iremos Y el mundo de dicha los dos hallaremos Por mismo camino los dos cruzaremos sin mirar hacia atrás Por eso mi vida, por eso te quiero, por eso no más Y por eso no más mi reina, por tus lindos y bellos ojitos Si veo en tus ojos la luz de mi sol Y tienen tus labios de vida el sabor En ti allí la dicha que no había sentido jamás Por eso mi vida, por eso te quiero, por eso no más Son todos mis sueños y en día tu voz Un cielo de estrellas será de novedos Y así de la mano felices iremos Y un mundo de dicha los dos hallaremos En el mismo camino los dos cruzaremos sin mirar hacia atrás Por eso mi vida, por eso te quiero, por eso no más Y así de la mano felices iremos Y así de la mano felices iremos Y un mundo de dicha los dos hallaremos En el mismo camino los dos cruzaremos sin mirar hacia atrás Por eso mi vida, por eso te quiero, por eso no más Música 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 ¡Gracias!